Buenas tardes tengan las personas que atendieron esta convocatoria. A partir de la solicitud de un representante de un partido político que nos acompaña en esta ocasión, pero sobre todo ante la exigencia social primero de larga data y luego la cristalización de reformas de paridad en todo y las medidas relativas para la atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género, es que surge la idea de implementar este taller de lenguaje incluyente tan necesario de poner en práctica por las personas que actuarán en este proceso electoral 2020-2021 ya en curso. Este taller será impartido por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad de Género. El presente taller, más bien, el lenguaje incluyente pretende dar valor igual a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quien en ella participan. El presente taller tiene por objeto facilitar el uso del lenguaje incluyente en las comunicaciones orales o escritas del personal que elabora en el Instituto Electoral y de la militancia de los partidos políticos. Mediante ejemplos prácticos y aprovechando la riqueza de nuestro lenguaje, se pretende eliminar el uso sexista del lenguaje, esperando fortalecer con ello relaciones más igualitarias entre las mujeres y los hombres. Sean bienvenidas y bienvenidos. Los dejo en las manos y en la conducción de la doctora María Alicia Villaneda. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias a quienes han accedido, dispuesto del tiempo para estar con nosotras. Me permito decir, presentarles, cuál sería la dinámica del taller. Como ustedes saben, es hoy y el viernes, igual a las cinco de la tarde. Hoy vamos a desarrollar dos módulos, el primero y el segundo. El primero, que se titula El lenguaje incluyente como medio para conformar la realidad, es la parte teórica que me voy a permitir desarrollar yo. Después va a desarrollar el segundo módulo, La inclusión de la alteridad, lo diferente en el lenguaje. La maestra Ana Claudia Núñez, que también pertenece a nuestra dirección. Entonces, una vez que nosotras dos expongamos el material, ustedes podrán mientras ir apuntando sus preguntas, ¿verdad? Y desahogamos, damos el tiempo para, pues, planteen preguntas y podemos ir, digamos, solventando, diciendo lo que pensamos respecto a lo planteado por ustedes. Entonces, sin más podemos empezar, puedo comenzar. Les decía yo que esta parte que voy a desarrollar constituye la parte, digamos, teórica del taller. Yo he notado que cuando tomamos talleres de este tipo, creo que falta eso precisamente y pretendí incluirlo. Nada más son 15 minutos, me he tomado el tiempo de leerlo, del escrito que hice y mi compañero Víctor me va a apoyar en la presentación de las láminas del PowerPoint. Entonces, entro al tema. Como introducción, les puedo decir que consideramos políticamente correcto hoy decir, al principio de nuestros discursos, buenos días a todas y todos, pero inmediatamente después, todas las personas casi, hablamos con el masculino genérico, aún si somos mujeres. Más aún, cuando una mujer habla de su experiencia de vida o de otras mujeres, habla desde un lugar sociodiscursivo donde ella misma no se incluye. Ejemplo, decimos nosotras, las mujeres ya están en el espacio público, la pobreza la padecen mayormente las mujeres, cuando lo correcto debería ser, las mujeres ya estamos en lo público, las mujeres padecemos pobreza, las mujeres creemos, las mujeres somos, las mujeres pensamos, etc. ¿Pero por qué sucede esto? Pues esto precisamente remite a comprender lo que es y lo que implica el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la herramienta o elemento cognitivo para idear o representar la realidad, para insertarnos en el concierto colectivo de la comunicación. No existe otra forma de expresar la experiencia de vida de los sujetos si no es a través de la palabra, porque toda experiencia es llevada al pensamiento lenguaje. La experiencia no puede ser vivida, comunicada o transferida si no se le apalabra, si no se la dice. La preexistencia y contextualidad del lenguaje. El lenguaje preexiste al sujeto, está ahí antes de que él advenga a ser sujeto de la palabra. Cuando se aprende a hablar, se le habla a alguien de alguien o de algo y se le hace hablar en cuanto otro. La estructura del pensamiento y del lenguaje. Nadie piensa o habla de manera atemporal o fuera de contexto. El sujeto del lenguaje es un sujeto histórico-social. Tiene un antes y un después que es precisamente el orden simbólico, el universo de las representaciones creadas y sostenidas colectivamente. El orden de lo simbólico. El lenguaje remite al orden de lo simbólico. La simbolización funda precisamente la lógica del pensamiento y del lenguaje humano. Es decir, todo lenguaje es representativo, representa, prefigura o metaforiza la realidad. Utilizamos símbolos o imágenes para dar cuenta de la realidad, para asemejar, comparar, relacionar o diferenciar las cosas existentes o creadas abstractamente. Vinculamos o ligamos las imágenes, es decir, el signo, con los sonidos, con el significante, los significantes. Y de esa unión emerge el significado o el sentido colectivizado. La función de los signos símbolos es que estructuran y organizan el pensamiento y posibilitan el lenguaje humano. El lenguaje representa la realidad por lo que podemos llamar el surco habitual del pensamiento. Por ello, la locura o psicosis la detectamos primeramente por falla en el lenguaje. Los sujetos creamos la realidad, entendido esto como estructurarla en un entramado de ideaciones o categorizaciones. Eso es precisamente estructurar simbólicamente el pensamiento y el lenguaje. Así, lo simbólico alude al carácter fundante del sujeto cultural histórico-social. Desde la temprana infancia nos es transmitida la urdimbre o estructura del lenguaje, tal como está construido socialmente, tal como se sigue sosteniendo y tal como lo captamos o aprendemos desde lo inconsciente. Lo importante aquí es que nadie lo hace desde donde sea, es decir, desde un lugar simbólico indiferenciado, sino siempre desde un específico lugar sociodiscursivo, donde el sujeto se llega a ubicar. Precisamente se dice sujeto porque se sujeta lo simbólico, nace ahí el sujeto de la cultura, de la palabra. Reitero, más allá de decir que simbolizamos la realidad, lo hacemos desde un lugar sociodiscursivo específico. Los sujetos hablantes, históricos y culturales recreamos y sostenemos la estructura lingüística a la que los nuevos sujetos deben insertarse conforme a la lógica de relacionar las palabras y las cosas. En este caso, el lugar discursivo generalizado, el común, es el de la razón masculina. Aprendemos a decir uno, todos, la evolución del hombre, el hombre inventó la imprenta, etcétera, y convenimos que ello incluye a mujeres y hombres. Pero, ¿qué tiene esto en su origen? El lenguaje como expresión de poder. El falo-logo-centrismo o androcentrismo. La valoración desigual en el discurso y en la realidad. El uso del masculino genérico e invisibilidad de la feminidad. Ejemplo, el concepto homo es sinónimo de humano y de hombre. Así utilizamos el homo sapien, el homo faber, el son politicón, como el hombre humano, social y político, y que alude a la humanidad. Pero, ¿y cómo podemos desestructurar ese modo de hablar? Aprendemos con H, es decir, captamos de tajo en un solo instante y aprendemos, es decir, nos socializan, nos socializamos a partir de los otros sujetos hablantes y captamos que la forma común de nombrar a las personas y a las cosas es desde lo que llamamos el masculino genérico. Aprendemos desde la temprana infancia una lógica que tiene como basamento las relaciones dicotómicas entre los sexos y captamos así la lógica del poder que se juega entre ambos géneros. Cuando captamos esa lógica de comunicación con los otros, para ser, para incluirnos en lo que sí es dicho, en términos de lo existente, de lo que existe, nos expresamos desde el lugar sociodiscursivo de la masculinidad, porque eso es el lugar privilegiado del sujeto, del sujeto que nombra, ubica, clasifica, pondera, jerarquiza las cosas y las experiencias del conjunto social, y ello a pesar de ser sexuadas femeninas. Esa lógica de pensamiento lenguaje es a lo que la filosofía, precisamente la filosofía del lenguaje llama falo-logocentrismo o la razón masculina. Históricamente, la lógica discursiva había sido estructurada exclusivamente desde ese lugar, desde el logos masculino, y ello porque el lenguaje da cuenta de la realidad, reitero, en este caso, da cuenta de la lógica del poder o del falo. Al optar los pequeños entes femeninos, de manera totalmente inconsciente, por hablarnos desde el lugar masculino, sin ser entes masculinos, quedamos nosotras enajenadas, alejadas o extraviadas de nuestro ser femenino, que aquí únicamente implica lo diferente. Y lo hacemos así porque lo diferente a lo masculino, ergo, lo femenino, no es valorado culturalmente de la misma forma que la masculinidad. Al construir nuestra subjetividad a partir de la relación con los sujetos que no socializan o humanizan, se nos muestra la lógica de la relación entre los sexos y el poder que los amalgama. Nos percatamos del ocultamiento de la femineidad, de la otredad. Captamos que la diferencia que representa lo femenino no tiene discurso. Entonces, desde lo inconsciente, las mujeres nos colocamos del lado del poder o logos de la razón masculina del falo. El falo, cuando se... es un concepto que alude al poder, al poder de nombrar, ubicar, valorar, ordenar, jerarquizar, diferenciar, apalabrar, pues, las cosas del mundo. Empezamos a hablar como aquellos que representan la razón masculina, pretendiendo incluirnos en la unicidad de lo masculino. Por ello, las mujeres no nos nombramos, no decimos una, ni nos asumimos en nuestros propios juicios, aun cuando el referente sea nuestra feminidad. Las consecuencias del androcentrismo discursivo es que desaparece y oculta a las mujeres en tantos sujetos de la historia con voluntad de acción y de poder. Nosotras solo padecemos la acción histórica, somos dichas o nombradas por el otro. Esto es un concepto. El otro con mayúscula alude a la cultura, a lo cultural. Y nosotras mismas hablamos desde un lugar que no es el de la feminidad. Esto lo tenemos necesariamente que hacer consciente para poder significar la vida desde otro lugar y dar cuenta de ella de otra manera a través de una comunicación que sí nos incluya. La realidad no es única ni homogénea y no tiene por qué ser nombrada como si lo fuera. La realidad es muy diversa y el lenguaje puede y debe dar cuenta de ello. Se requiere trascender el pensamiento lenguaje que la filosofía llama falologocentrismo o androcentrismo o razón masculina. Requerimos crear una razón femenina, la racionalidad de la femineidad con su discurso propio. El lenguaje está en continuo cambio. Voy a entrar a lo que brevemente a postular la deconstrucción de la posmodernidad, la diferencia y la diversidad y la pertinencia y necesidad de nombrar lo diferente, la alteridad, incluyendo lo femenino y hablar desde la feminidad. Reitero que las mujeres hablamos desde el lugar sociodiscursivo de logos o razón masculina y no desde la racionalidad de la feminidad cuando decimos uno, todos, etc. La filosofía del siglo XX deconstruyó al hombre, es decir, al concepto, al concepto hombre de la tradición cultural grecolatina y judeocristiana. Al hacer irrupción y reivindicarse la existencia de lo diferente, lo múltiple y lo diverso, se inaugura así un horizonte cultural que llamamos posmodernidad. Precisamente así lo llamamos por la deconstrucción de la unicidad del homo, donde se autonombran y autocategorizan diversos entes y cosas existentes en la realidad social. Ello implica un proceso de reconversión subjetiva desde lo inconsciente, claro, aceptando el lugar que ocupamos en referencia al otro, al orden cultural, resignificando el lugar sociodiscursivo propio, asumiendo plenamente la alteridad o la diferencia que le representamos al otro. Las mujeres, digo. Llegar a ocupar el lugar de la diferencia, pero haciendo la propia, convertirla en nuestra mismidad, siendo entes discursivos diferentes a la unicidad de la masculinidad. Hablar desde la razón masculina solo refuerza el único y hegemónico lugar privilegiado del homo. Histórica y culturalmente, se ha evitado, más bien rechazado, negado, ocultado, la razón femenina, porque concibiéndose a la mujer con mayúscula, es decir, como un concepto, como un concepto equiparable al homo. Digo que concibiéndose a la mujer como la madre que construye lo privado, lo doméstico, lo íntimo, ella abre la dimensión de la diferencia sexual, de lo erótico plenamente, que no es lo mismo que genitalidad. Culturalmente, la feminidad es el lugar de la alteridad, de lo múltiple, diverso, heterogéneo, ilimitado, no definido. Le presentifica al orden cultural una lógica o razón diferente a la pública masculina. Y con ello, abre la dimensión de lo no comprendido. Al presentificar la alteridad, la diferencia, la razón femenina, moviliza el deseo y el erotismo del otro. Recuerden que el otro es el orden de lo cultural. Y con ello se abre lo que ha sido forcluido, rechazado en lo público, que es precisamente esa dimensión de lo erótico. Esto es que la mujer presentifica la dimensión de los afectos que domeñan o sujetan al sujeto. Por eso se denomina sujeto, porque está sujetado por su deseo y por el orden simbólico a través del cual lo expresa. Lo público, pues, se conformó a partir de la representación o abstracción del sujeto como ciudadano, como ente ético-racional, como son politicón. La mujer no fue incluida como ente ético-racional para lo público. Esto porque desde el origen de los tiempos históricos, social y culturalmente, se la objetivó, se la representó como la madre tierra, la fecundidad, la fertilidad, la vida, etc. La cultura la instaló como el objeto privilegiado del deseo del otro, es decir, el objeto más preciado de la cultura, pero no el sujeto más preciado de la cultura. Ese es el origen de todos los prejuicios sexistas sobre la mujer que se basan o tienen su raíz en objetivarla, en hacerle el objeto privilegiado del deseo del otro, de concebirla como el fetiche cultural por excelencia. Conclusión. Básicamente, trascender el masculino genérico es hacer aparecer la experiencia de vida diferenciada y diversa de las personas concretas y singulares existentes. En este caso, a más de la mitad de las personas sexuadas femeninamente. Para poder asumir de manera natural el lenguaje incluyente, nombrarnos desde la feminidad y nombrar lo femenino, se impone a ser consciente el lugar sociodiscursivo que está en nuestro inconsciente y desde el cual hablamos. Solo así podremos dejar de utilizar siempre el masculino genérico para nominar la realidad. Para entonces, sí nombrar a las mujeres y para lograr nombrarnos a nosotras mismas en femeninos. Los hombres, para nominarse ellos mismos en su unicidad personal, sí pueden hablar desde el lugar discursivo de la masculinidad, pero para referirse a otras personas sexuadas diferentes o pertenecientes a realidades sociales diversas, deben resignificar el lugar discursivo de la razón masculina, ya no como el único ni como el privilegiado o por encima de los otros. La realidad no es única ni homogénea ni tiene por qué ser nombrada como si fuera, como si lo fuera. La realidad es muy diversa y el lenguaje puede y debe dar cuenta de ello. Les presento en la, en la, en las diapositivas, avance, Víctor, por favor, que les vamos a compartir. Estas tres, digo, si tienen tiempo y ganas, estas tres lecturas les, digamos, que sintetizan como la propuesta de la filosofía del lenguaje que tiene que ver con captar, aprender qué hay de la razón masculina en el discurso y qué hay de la razón femenina en el discurso. Pues esa sería la exposición, digamos, del primer módulo. Esta sería la reflexión como para enmarcar o dar contextualidad luego a los ejemplos ya prácticos y a lo que vamos a ver ahora en el segundo y los módulos consecuentes el viernes. Pues, sin más, vamos a escuchar a la maestra Ana Claudia Núñez Vargas. Ella, Ana Claudia, preséntese con su cargo porque siempre se me olvida decirlo bien. Gracias, gracias a compañeras, compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ana Claudia Núñez, como ya mencionó la doctora Villaneda, mi compañero Víctor y yo estamos ahí apoyándola en la dirección de paridad entre los géneros. Actualmente mi cargo es, soy coordinadora de divulgación y vinculación institucional de la dirección de paridad entre los géneros. Y bueno, es un placer para mí estar el día de hoy con todas y todos compartiendo en este taller las inquietudes que tenemos la mayoría de las personas cuando se refiere al incluir el lenguaje incluyente, valga la redundancia, en nuestro día a día, en nuestras comunicaciones. La doctora Villaneda, como muy bien expuso, este, el origen de por qué las mujeres no nos nombramos. el módulo 2, no sé si puedan si vean por ahí mi pantalla, todavía no se ve la presentación, a ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Ya se puede ver la presentación? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Ya se ve. Muy bien. El módulo 2 lo denominamos la inclusión de la alteridad, lo diferente en el lenguaje, nombrar para existir. ¿Qué es lo diferente? En el lenguaje cuando nos referimos, como ya lo dijo la doctora Villaneda, la humanidad se fue construyendo toda su cultura, todo su lenguaje a través de la mirada únicamente masculina. Y en esto del lenguaje, si lo planteamos el día de hoy, ¿qué sería lo otro? La alteridad, lo diferente. ¿Qué no se ha visibilizado en el lenguaje que desarrollamos todas las personas que hablamos el español? Pues a las mujeres, ¿no? Y no solo a las mujeres, sino también a grupos que han sido discriminados históricamente. Entonces, nombrar para existir. Muchos, muchos se ha dicho que lo que no se nombra no existe. Decía por ahí el filósofo George Steiner que lo que no se nombra no existe y tiene mucha razón en el sentido que, pues si no lo dejamos, si no lo nombramos, pareciera que no existiera, aunque sí existe. Si nosotras nos ponemos a ver cómo ha sido la historia de la humanidad, pues casi todos los logros se refieren a los hombres y más en el término, en el espacio público. Si nosotras pensamos en que durante milenios las mujeres no participaron de la historia, pues sería un error. Pero, ¿qué pasa? Que no eran incluidas ni en los textos ni en la tradición la participación de las mujeres. Entonces, por eso el nombrar para existir. ¿Qué es el lenguaje incluyente y por qué es importante su uso? El lenguaje incluyente hace referencia a todas las expresiones verbales, escritas y visuales que utiliza preferentemente el lenguaje neutro o bien hace evidente el femenino y el masculino. O sea, el lenguaje incluyente no es nada más decir las y los o buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Lo que vamos a privilegiar al momento de pensar los textos y la forma en cómo nos comunicamos es tratar de hablar desde un espacio neutro, que no se especifique el género de una u otra parte. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en este modelo? Perdón, me estoy saltando esa parte. Vamos a ver qué es el lenguaje incluyente, por qué es importante su uso, la feminidad se tiene que nombrar porque ya existe en lo público, qué es el masculino genérico y cómo podemos evitar su uso y herramientas precisamente para evitar el masculino genérico. Bueno, el lenguaje como ya lo decía la doctora Villaneda no es algo estático, es algo que va en constante cambio, independientemente de que se aluda a si lo reconoce la Real Academia Española o no, el lenguaje lo utilizamos todas las personas en el día a día y se va construyendo. Lo vemos precisamente por ejemplo ahora que es la pandemia, cómo hemos ido incorporando poco a poco palabras que antes no utilizábamos como plataforma, conectarnos, todo esto de Zoom, aunque son sustantivos o son palabras, poco a poco van formando parte de nuestro vocabulario. Entonces, partiendo de que el lenguaje no es algo estático, que no es algo que no va a cambiar, que independientemente de que se reconozca por un ente como es la Real Academia Española, es algo que va en constante cambio y que es el reflejo de la sociedad en un contexto particular. Anteriormente, cuando las mujeres no participábamos, estoy hablando de los siglos XVIII, XIX, pues no, no éramos nombradas en ningún texto, en ninguna carta de derechos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, hay ciertos ejemplos de mujeres que han peleado y que pelearon por el reconocimiento de ese uso de la voz y que, bueno, sí identificamos como parte de la historia, pero la generalidad es que a las mujeres y a los grupos que no forman parte del dominante se les ha invisibilizado. Entonces, el masculino, perdón, el lenguaje incluyente evita hacer generalizaciones del masculino para situaciones en las que aparecen mujeres y hombres y empezar a nombrar a las mujeres para hacerlas visibles. Esta imagen que ahí pueden ver el derecho de ser nombradas, pues bueno, pareciera que es algo que damos por sentado el día de hoy, sobre todo las personas que somos jóvenes, damos por sentado que pues en un lugar se nos tiene que nombrar si estamos presentes, pero durante muchísimos años a las mujeres ni siquiera se les nombraba, o sea, es por ejemplo ahorita que hacemos los saludos en muchísimos discursos, pues bueno, aunque estuvieran presentes, no se nos nombraba. ¿Y por qué es importante su uso? Porque busca dar igual valor a las personas y pone de manifiesto la diversidad. Por eso el lenguaje incluyente, aunque en este taller lo vamos a centrar hacia el uso del masculino y el femenino, también busca que se integren otros grupos históricamente discriminados como pueden ser la población indígena, las personas que pertenecen a los colectivos LGTB y las personas con discapacidades, ¿no? Entonces, es tratar de hacer en el lenguaje un esfuerzo de empezar a nombrar a todos estos grupos que han sido invisibilizados. Ello con el objetivo de buscar la igualdad, ¿no? Por medio del lenguaje se puede contribuir a un cambio cultural en favor de la igualdad. Sin duda, esta frase es un acierto porque a través del lenguaje vamos construyendo las ideas, como ya lo decía la doctora Villaneda, es nuestro primer, es algo con lo que construimos nuestra realidad, con lo que construimos nuestro mundo y lo que nos rodea y es a través del lenguaje en el que podemos contribuir a empezar a construir una sociedad más igualitaria. Para eso se requiere un esfuerzo y un compromiso de todas las personas y también como instituciones, como instituto electoral y como partidos políticos debe de ser un compromiso empezar a incorporar el lenguaje incluyente. entonces se le puede llamar lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo, como ustedes lo quieran denominar y es algo progresivo a pesar de que se tome que más quisiera yo que ya mañana después de tomar ese taller empezamos a hablar pero es algo que es paulatino y que requiere un esfuerzo realmente personal y que a veces caemos en el uso del masculino genérico sin darnos cuenta porque a través del lenguaje pues bueno es nuestra nuestra forma de comunicación y a veces es muy difícil caer en cuenta que estamos utilizando el masculino. Muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que las mujeres y sobre todo en las mujeres nos referimos a como ya lo decía la doctora en masculino hacia nosotras mismas. por ejemplo en el decir uno que es algo es una frase muy común uno o sea en vez de decir una ¿no? y son situaciones que son cotidianas y del día a día y a veces cuesta trabajo caer en cuenta que estamos cayendo en lenguaje genuino. ¿Por qué es importante que se nombre lo femenino? como ya ya se había visto las mujeres en la historia no tienen no han tenido una participación visible precisamente porque se pensaba que no estaban que no participaban pero hoy en día hoy 7 de octubre perdón ya estoy quitándole un mes hoy 7 de octubre que estamos tomando este taller es eso de que las mujeres no participan en lo público es una mentira aquí ustedes podrán ver las gráficas resultado del proceso electoral pasado en el 2018 fueron electas incluso más mujeres que hombres fueron electas el 51.4% equivalente a 356 mujeres y un poquito menos de hombres 48.6 lo que equivale a 336 en los ayuntamientos si ustedes pueden ver hay más mujeres integrando los ayuntamientos que hombres hay por un porcentaje pequeño y donde sí estamos un poquito retrasadas es en la inclusión de las mujeres como presidentas municipales ahorita tenemos 15 mujeres y 43 hombres entonces ¿por qué debemos nombrar a las mujeres en lo público? porque ya las mujeres están en lo público independientemente de que yo les presente estas cifras las mujeres ya están en todos los espacios de poder con una presencia importante en muchas veces en muchas ocasiones mayoritaria ahorita hay muchas legislaturas que tienen un poquito más de mujeres que hombres también hay por la otra parte donde hay más mujeres más hombres que mujeres pero ya están participando en condiciones de igualdad ya en el registro de candidaturas las mujeres desde dos procesos electorales pasados ya están participando en condiciones de paridad es decir 50% entonces cuando nosotros nos referimos por ejemplo miren por ejemplo ahorita dije nosotros es que es algo que va en el a veces difícil notarlo ya la doctora Villanera está en el inconsciente y por eso les digo que es un trabajo incorporar el lenguaje incluyente es un trabajo que tiene que ser consciente porque nuestro inconsciente va a hablar en masculino porque así es como hemos ido socializadas porque así es como se nos enseñó cuando estábamos en la primaria y cuando íbamos a la escuela y toda esa parte de la estructura del español así ha sido y no solamente estoy hablando en el lenguaje de español sino seguramente es en la mayoría de los idiomas y es por la cultura tiene que ver con la cultura porque esa es la forma en la que hemos sido socializadas y socializados entonces las mujeres ya estaban en lo público eso es indudable y las mujeres en este proceso electoral y en los venideros van a participar de igual manera que los hombres entonces ya se tienen que empezar a nombrar ¿qué es el genérico universal? la doctora Villaneda hablaba mucho en su presentación sobre el genérico universal pues el genérico universal es precisamente esta forma en la que se clasifica a los nombres a los pronombres a los artículos a los cuantificadores y a los adjetivos en masculino en el español existen dos géneros gramaticales el femenino y el masculino sin embargo al hablar hay formas de ocultar a las mujeres ya sea por confusión deliberadamente o de manera involuntaria por eso el lenguaje incluyente es muy importante porque ¿ven este ejemplo de de esto de los niñas y niños que están ahí? si si una persona que se fuera estrictamente por las reglas gramaticales y viera esta imagen salgan todos al recreo en estricto sentido solo podrían salir los hombres ¿no? porque me estoy refiriendo únicamente a los hombres pero en esta concepción que nosotros tenemos cultural las mujeres nos incluimos en los todos siempre nos hemos sentido incluidas si yo digo todos los trabajadores del IES pues me estoy refiriendo me estoy incluyendo dentro de los trabajadores del IES ¿no? no no hago ese proceso de decir ah no fíjate que nada más se referían a los hombres las mujeres no tenemos que hacer en una indicación ¿no? cualquier cosa o cualquier ejemplo no las mujeres no lo tenemos que hacer solo los hombres no solitas nos incluimos dentro de ese grupo aunque sepamos que no es lo más correcto si por ejemplo yo dijera los trabajadores del IES pudiera utilizar las trabajadoras del IES y los trabajadores o ¿cuál sería el lo correcto que yo pudiera utilizar ahí para ser neutros? ¿alguien que quisiera participar? quizá pudiera ser todos los trabajadores Sigue siendo las y los por ejemplo en el instituto utilizamos mucho los funcionarios electorales ¿no? en mucha normativa y en mucha formatos y demás que se utilizan dentro del instituto se utiliza la palabra funcionarios electorales funcionarios electorales es una palabra que es neutra no ¿verdad? hace alusión nada más a los hombres si yo digo los militantes de un partido político estoy haciendo en estricto sentido alusión solamente a a los hombres a los hombres debería de ser los militantes y las militantes del partido político o la militancia a todos y a todas porque ahí están siendo invisibilizadas las mujeres entonces a veces lo que no se nombra no existe entonces lo correcto sería los militantes y las militantes y en esto de que no se nombra no existe tal vez la doctora viene de recordar a ese taller que hace muchos años dimos en en algún municipio y las mujeres cuando pensamos que esto pudiera no ser importante de por qué no nos nombramos en los cargos y sobre todo al tener aspiraciones políticas de ocupar un cargo público había una comunidad fueron mujeres de una comunidad de un municipio que fuimos a dar un taller y las mujeres estaban muy sorprendidas porque alguien en esa comunidad les había dicho que las mujeres no podían participar como candidatas porque la ley nomás decía candidatos y el presidente y el gobernador y todos esos cargos estaban en masculino y lo decían de una manera tan tan natural que ellas creían realmente eso que como la ley nomás decía que estaban los cargos en masculino y la misma ley hasta hace poco decía ciudadanos nada más había un sector de la población de ese municipio bueno ejemplificado con esas mujeres que creían legítimamente que ellas no podían participar entonces por eso es muy importante empezar a cambiar la forma en cómo nos comunicamos bueno el masculino genérico pues trae como consecuencia que se discrimine haya una discriminación lingüística ya lo vimos de manera intencional puede ser de manera intencional o no y aquí les tengo unos ejemplos si los alcanzan a ver bien dice ¿cuál sería una forma no incluyente? los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual bueno ahí viene ya la respuesta pero normalmente pensamos que los cargos directivos como son los jefes históricamente pues sí antes nada más había puros jefes hasta los años 50 no sé quiero pensar ¿mande? ¿por ahí alguien quiere participar? no le alcancé a escuchar ¿no? bueno hasta los años 50 quiero pensar únicamente había jefes en las oficinas ¿no? y ahorita pues no ya yo creo que así como les di el dato de la participación en cargos selectivos yo creo que en lo público en las dependencias yo creo que también andamos por ahí en números muy similares entonces serían las jefas y los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual los servidores públicos esta es de todos los días de quienes nos dedicamos al servicio público los servidores públicos y ahí se engloba tanto hombres como mujeres en el masculino genérico ¿no? ¿qué sería lo correcto? las personas en el servicio público utilizar las utilizar la frase las personas puede ser una muy buena herramienta cuando nos referimos al lenguaje incluyente cuando no no queremos a veces distorsionar mucho el sentido podemos utilizar mucho las personas por ejemplo en el caso de las candidaturas antes nada más se utilizaba candidatos ¿no? los candidatos el registro de candidatos y eso es algo que se sigue a veces en el lenguaje todavía escuchando por ahí los candidatos ¿cuál sería lo correcto? las candidaturas pero por ejemplo si vamos a desarrollar un texto y para no estar repitiendo candidatos y candidatas candidatos y candidatas podríamos utilizar las personas candidatas ¿no? y abarca a los dos o lo más correcto serían las candidaturas ahorita más adelante vamos a ver qué son los abstractos para tratar de ver cómo hacerlo un poco más neutro el lenguaje los pobladores otro ejemplo los pobladores de esa comunidad viven constantes violaciones a sus derechos humanos cuando hablamos de pobladores igual al decir los mexicanos los zacatecanos podemos utilizar la expresión la población en vez de decir los mexicanos y las mexicanas podemos decir la población mexicana y estamos abarcando los dos sexos todos están invitados a la fiesta de fin de año pues esto igual al decir todos las mujeres ahí nos incluimos en ese grupo en ese costal sin embargo lo más inclusivo sería todas las personas están invitadas a la fiesta de fin de año el recurso de utilizar las personas puede ser de mucha utilidad hay que recordarlos existen palabras en el español existen palabras en femenino o en masculino que son genéricas y por eso incluyen a los dos sexos tanto hombres como mujeres un ejemplo de ellos son las expresiones en género masculino el pueblo mexicano aunque si se fijan la palabra pueblo es masculina porque no podemos decir la pueblo ¿verdad? hay una incongrencia ahí gramatical por eso es masculina el pueblo mexicano pero al ser masculina no significa que excluya a las mujeres si sería excluyente si yo nada más dijera los mexicanos pero si yo utilizo el pueblo mexicano aunque es masculino estoy incluyendo a las dos a las dos el ser humano igual aunque es masculino porque no podemos decir la humano ¿no? está incluyendo a los dos sexos expresiones en género femenino lo mismo hay ciertas expresiones que tienen son femeninas pero incluyen a los dos sexos por ejemplo la persona al decir la persona no necesariamente nos estamos refiriendo a mujeres aunque lleve el artículo la si no no sabemos ahí qué sexo tiene porque estamos diciendo la persona el sujeto ¿no? igual la víctima igual la gente muy bien el genérico universal aquí tenemos unos unos ejemplos de ejemplos prácticos para tratar de no utilizar el genérico universal los humanos los jóvenes que desean estudiar la juventud que desean estudiar el interesado en el proyecto quien se interese en el proyecto aquí podemos utilizar la herramienta de los pronombres cuando no conocemos a quien va dirigido el mensaje podemos utilizar el quién para no hacer alusión a uno u otro sexo por ejemplo cuando se lancen convocatorias o se lanzan documentos en los que van a participar los dos o que no sabemos a quién va dirigido un texto podemos utilizar el pronombre quién o quiénes ¿sí? en vez de decir el interesado quien se interese o quienes estén interesadas ¿no? o interesados el solicitante de la beca de estudios quien solicita la beca de estudios sería lo más propio los directores representan la dirección quien representa la dirección ¿sí? para no utilizar sobre todo cuando van a a desarrollar discursos o que van a desarrollar textos por ejemplo en el instituto el área de comunicación los mensajes que se emiten hacia la ciudadanía podemos utilizar estas expresiones que nos evitan hacer alusión a uno u otro sexo muy bien los abstractos aquí los abstractos son una muy buena herramienta para hablar en lenguaje incluyente ya como les decía al principio el lenguaje incluyente es un esfuerzo que se tiene que hacer porque estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar de una forma y al no caer en cuenta de que estamos discriminando al dejar fuera a una parte es realmente un esfuerzo a veces no es tan sencillo pero tampoco es algo tan complicado es simplemente tener sobre todo en la comunicación escrita tenemos un poquito más de oportunidad de poder analizar lo que estamos diciendo o lo que queremos decir a veces con la expresión oral es un poquito más complicado y es algo que lleva más tiempo pero si realmente nos proponemos a hacer el esfuerzo hay que ir buscando las formas más amigables para empezar a incluir el lenguaje por ejemplo aquí los abstractos nos permiten referirnos a las cosas en general al rescatar sus elementos relevantes por ejemplo en lugar de referirnos a las personas de manera individual lo hacemos por su función o el estado en el que se encuentra es por eso por ejemplo hay un ejemplo que no hay asesores ni asesoras sino personas que brindan una asesoría en el caso del instituto igual de los partidos políticos cuando nos referimos por ejemplo el presidente por decir que es muy común el presidente o el secretario en lugar de referirnos específicamente a la persona sobre todo cuando se desarrolla normatividad o textos que van a trascender más allá de la persona que ocupe el cargo lo recomendado es tratar de utilizar el abstracto o sea en el caso del presidente que sería el abstracto alguien me lo podría decir es la función que se realiza no la persona quien preside quien preside exacto quien preside la presidencia la presidencia y ven como la presidencia a pesar de que lleva un artículo que es femenino no por eso quiere decir que nos estemos refiriendo a una mujer presidente ¿verdad? presidenta perdón entonces es tratar de buscar el abstracto de la función que se realiza sobre todo cuando desarrollamos manuales de puestos y cargos o vamos a desarrollar convocatorias por ejemplo si yo hablo de los cargos en los ayuntamientos yo diría la presidencia municipal ¿verdad? porque son 58 ayuntamientos y yo no sé de esos cuáles van a ser candidaturas mujeres o cuáles o sea las presidencias municipales las sindicaturas las regidurías eso es un eso es una forma más fácil de referirnos cuando hablamos de cargos ¿sí? es tratar no centrarnos en la persona sino en la función que realiza es por eso no tenemos asesor serían asesorías tutorías jefaturas direcciones coordinaciones etcétera ¿no? eso sería el uso de abstractos ¿alguien que quisiera darme otro ejemplo de uso de abstractos? Lixi si me permite yo tenía una duda dígame licenciado gracias mira ¿cómo cómo llevar estoy de acuerdo desde luego que no me opongo pues en este en este lenguaje intuyente que tú ponías hace ratito el ejemplo de cómo hemos sido tan absurdos a veces los hombres cuando decimos no es que la ley es igual y también tienen el derecho a un cargo de elección popular pero ¿por qué 50-50? todo lo que ustedes ya saben pero luego cuando nos conviene pues si la ley habla de que es gobernador y no gobernadora ¿no? por ejemplo entonces esta parte la tengo muy clara por eso insisto en que no me opongo mi consulta va precisamente para entender en el ejemplo y en el punto en el que te encuentras ahorita mira por ejemplo ahora que estábamos construyendo el procedimiento para integrar consejos la doctora Villaneda y su servidor incluso tuvimos una discusión en el ámbito sano no un pleito pero ella proponía que se hablara de las secretarías para no hablar de secretario o secretaria y yo le comentaba que en el caso de los consejos puede entenderse al cargo como tú lo ejemplificabas ahorita por ejemplo con dirección no obstante fíjate este también es un ejemplo yo le decía que la secretaría en el caso del consejo general del instituto es un área no es un cargo no es una persona pues no es un secretario o una secretaria la dirección es igual entonces cómo cómo evitar este tipo de confusiones cómo solucionarlas cuando se trate de un área y me regreso al caso que tú pones ahorita de dirección la dirección no recae no es una persona pues es un área un conjunto de que lo compone quien quien esté de titular más las coordinaciones técnicos secretaria o secretario ya de auxiliar etcétera entonces esta duda es en la que yo quisiera que en el momento de plasmarlo en un documento o en algo escrito como tú lo comentas no caer en esa confusión gracias voy a tratar de responderle licenciado como la doctora Villaneda me orientó en esa ocasión cuando precisamente se estaba desarrollando los formatos y la normatividad que ha salido últimamente en el instituto y que ya iba el esfuerzo de incluir el lenguaje incluyente si es a veces muy complicado tratar de homologarlo de una manera que no que no caigamos en una sola persona o sea en lo individual ¿no? y yo me acuerdo que decía la doctora Villaneda que cuando conocíamos a la persona o sea que estamos refiriéndonos a una persona en específico y que se conoce el el sexo en una en una comunicación por ejemplo en el caso de usted que es hombre que es el secretario ejecutivo si lo podíamos dejar como el secretario ejecutivo pero lo ideal era dejarlo como la secretaría ejecutiva y si entiendo perfectamente su duda porque si es algo algo que a veces es difícil porque estamos hablando de un área no de una persona y y a veces si es la secretaría ejecutiva por ejemplo no sé se me viene a la mente que que pudiera este pensarse por ejemplo en un manual donde se refieren exclusivamente a usted a su persona como el secretario ejecutivo ¿no? y y había había esa que nosotros proponíamos poner la secretaría ejecutiva pero no sé si la doctora Villaneda quisiera sí por favor a ver propongo esto miren cuando efectivamente recuerden siempre que se habla se le habla a alguien siempre se habla en con guión texto en contexto cuando hablamos y tenemos a la persona en cuestión a las personas como referente se le asigna el género de la persona en cuestión el ejemplo del licenciado Siris licenciado Siris es el secretario ejecutivo del IES cuando se alude a funciones a cargos lo que usted llama áreas este licenciado a funciones y a cargos realmente no el referente del texto del discurso no es una persona es todo lo que usted llama área a cargo este no recuerdo ahora el otro y en ese sentido ahí vamos a utilizar lo que ahora está ejemplificando Ana Claudia con los sustantivos abstractos este la dirección este la jefatura etcétera mire por ejemplo dice para que quede un poquito más como más amarrado dice Ana Claudia perdón Ana Claudia dice usted cuando en un manual se hace referencia al licenciado Siris en un manual de organización perdón no nunca se va a hacer referencia dentro del cuerpo de un manual el que sea a una persona en específica sino a las áreas entonces tenemos que utilizar los sustantivos comunes ya cuando usted firme arribita de su nombre pues si tiene que decir secretario ejecutivo la cuestión es esa usted habría que separar el cargo de la persona del sujeto si tenemos al sujeto referente del discurso necesariamente sabemos cuál es su género y entonces cambia el discurso ¿verdad? también en los comunicados oficiales si no si estamos hablando de digamos de funciones de de cargo del cargo de la digamos de los pues eso de la función de la función del cargo y demás entonces utilizamos los sustantivos comunes no sé si fui clara si fui clara si hay alguna otra duda a ver dígame licenciado porque veo que no le queda no si si miren y probablemente ya con esto lo dejo me queda claro doctor nada más un comentario final mire aquella vez se lo comentaba yo porque todos sabemos que en esta materia en mucho de lo jurídico pero en esta materia hay que ser muy puntuales respecto a algunas cosas quiero referir a un ejemplo nada más digo sin sin entercarme pues me queda claro pues lo abstracto y lo sustantivo que habrán explicado ustedes dos nada más lo que yo intento es precisamente en un documento ya pues no me refiero a un ordenamiento en donde si se dice las facultades de la dirección son las siguientes y se plasman facultades de la persona titular estamos de acuerdo pero luego alguien pudiera decir es que yo soy parte de la dirección un jefe o jefa de departamento entonces tengo estas facultades y se pueden ir por allá y la mala interpretación o cuando se dan por parte de un solicitante nuestro en fin este tipo de cosas es por las que a mí me genera la duda y nada más cuidarlas pues en el momento de que se plasmen sobre todo en un ordenamiento pero repito que me queda claro cuál es la parte cuando usted habla de sustantivo y abstracto si se cuida esta parte en el momento de referirse a una persona titular de un área creo que no tendríamos problemas gracias gracias licenciado y por ejemplo hay la forma en la que no sé si estoy siendo clara en la en cuando vamos a a mandar un escrito al licenciado Siris como secretario ejecutivo conocemos su sexo que es que es hombre ¿no? es el secretario ejecutivo pero por ejemplo si nos refiriéramos en una normatividad pudiéramos poner la persona titular de la secretaría ejecutiva no sé si sería lo correcto para poder nombrar a una persona en abstracto que no es no es la persona en sí sino es el cargo podemos utilizar la persona titular de tal dirección tal área tal en lugar de referirnos al director o la directora ¿no? porque en ese momento no conocemos el o sea no está dirigido específicamente a una persona en particular entonces no sé si si quedó claro pero tratar de en la medida de lo posible ir incorporando los abstractos de acuerdo a la función que desarrollan ¿sí? entonces no pasando a lo siguiente existe dentro del español una a veces en la forma de comunicarnos una incongruencia gramatical en base al género que son los sustantivos y los adjetivos un error muy común a la hora de hablar de los sustantivos les anteponemos un artículo que no va acorde a su género ¿sí? provocando una incongruencia gramatical un ejemplo muy común y que yo creo que todas y todos nos hemos topado con eso es que al referirnos a los cargos decimos pues la síndico y ya como lo mencionaba antes hay síndicas que defienden que su cargo es síndico y ahí entra como una incongruencia al solo escucharlo de decir pues no o sea es la síndica cuando ya conocemos que es mujer quien ocupa la sindicatura pues es la síndica no síndico ¿no? y todavía mucho dentro de lo público se sigue manejando esa esa incongruencia gramatical algo que parece también se refieren la juez en lugar de la jueza y hasta parece como normal que está bien dicho la juez pero en realidad sería la jueza la presidente ahí sí nos suena un poquito que va que no hay congruencia porque sería la presidenta aunque créanlo hay todavía presidentas municipales que se nombran en masculino sus cargos y sobre todo no solo ellas sino las comunicaciones que desarrollan dentro de las presidencias ¿no? la arquitecto la ingeniero la médico etcétera en la mayoría de las profesiones van acompañados de su desdoblamiento en femenino maestra maestro ciudadana ciudadanos niñas niñas campesinos y campesinos solo son unos ejemplos ¿no? pero la mayoría este y es es como decir bueno esa es una frase muy muy común que a veces se nos escucha decir a muchas personas que decimos la agua ¿no? en lugar de decir el agua que aunque o sea es que ir buscando este esfuerzo de saber que estamos cayendo en una incongruencia gramatical y ya apelando al espacio en el que nos desarrollamos pues sobre todo en los cargos en los cargos este decir la síndica la regidora la este presidente municipal la gobernadora y no caer en incongruencia gramatical los sustantivos en español pueden ser masculinos o femeninos el licenciado jaques está ay perdón es que no los si si me hablan mejor porque no alcanzo a ver nada más como estoy viendo la presentación en powerpoint veo muy poquita yo quiero poner lo más no sé si las preguntas sean ahorita para que usted continúe con su con su intervención o en todo caso podemos dilucir algunas dudas por ejemplo la constitución el consejero electoral el consejero presidente el secretario y la local vean el gobernador el diputado no ser consejero no ser diputado no ser presidente o sea hablan nomás en términos masculinos masculino genérico así es entonces aquí la pregunta eso sería ese es del punto de vista legislativo legislativo está la constitución de la ley cuál será la propuesta para que nosotros hagamos llegar al congreso del estado también al congreso de la unión para que en los ordenamientos jurídicos manejen un lenguaje incluyente si el artículo 50 50 52 si habla en ese sentido aunque bueno ya después en las en las convocatorias que el otro instituto electoral si hace en ese caso la distinción y bueno pues muchas gracias porque si estamos aprendiendo si me permite Ana Claudia para un poquito si doctora bueno primero usted doctora Adelaida primero usted bueno nada más para poner el acento en que en las últimas reformas prácticamente ya se corrigieron todos esos ese ese tipo de lenguaje en las recientes en las que están ahorita bueno en la legislatura está ya la la incorporación del lenguaje incluyente precisamente con la idea de ir avanzando seguramente por ahí se quedan algunas expresiones olvidadas pues pero si se está tratando ya en los cargos si hay ya una modificación en ese sentido y adelante doctora nada más quería hacer no sé licenciado jaques no sé si si esta sea el planteamiento pero así respondo si reitero si estamos hablando del gobernador del estado de zacatecas no no note que dije del gobernador porque se llama alejando tello si estamos hablando de la diputada perla martínez es la diputada porque existe es un ente existente tiene un referente de realidad ahora en el orden de lo normativo de lo normativo eso no son personas como digo yo paradas en dos patas aún tienen tienen existencia abstracta aún ¿verdad? aún ahí hay que utilizar los sustantivos abstractos es decir la gubernatura la diputación las regidurías etcétera ¿por qué? reitero porque todo discurso todo discurso tiene contexto contexto lo voy a escribir aquí en el chat para que vean si 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 ponemos esto vean que hay contexto ¿verdad? es el texto que tiene su contextualidad ¿sí? es cuanto perdón perdón una última cosa respecto a la reforma a las últimas reformas y que tienen que ver con la utilización del lenguaje incluyente alguien tiene abierto el micrófono les hago notar que lo que comúnmente han hecho en eso que ellos llaman incorporar el lenguaje incluyente es lo que nosotras vamos ahora a ver que es el desdoblamiento el las y los y las y los las diputadas y los diputados lo cual es muy cansado y hay una otra forma de hacerlo que es precisamente utilizando los sustantivos abstractos y claro que para eso se necesita primero aceptarlo porque aunque ustedes lo duden hay una reticencia aceptar el uso de los sustantivos comunes este por ejemplo costó mucho trabajo esto de las regidurías por ponerles un ejemplo nada más las concejalías por ejemplo ¿verdad? entonces existe un otro método o modo que va a presentar Ana Claudia que se llama el desdoblamiento es cuanto gracias doctora este sí es nada más para para ahondar un poquito efectivamente dentro de las reformas últimas que se han que se han propuesto precisamente para evitar invisibilizar a las mujeres es que se utilizan por ejemplo si revisan las nuevas reformas las últimas reformas que hacen alusión a las mujeres dentro de lo como ciudadanas y todo le ponen las ciudadanas y los ciudadanos y en algunos casos pudiera ser la ciudadanía que yo creo que es lo que sería más neutro pero sí hay todavía reticencia en algunos cargos todavía quedaron quedaron masculinos en la próxima en este proceso electoral pues se va a elegir ¿qué se va a elegir? pues la gubernatura pero se sigue utilizando pues en masculino el género entonces sí es un trabajo que poco a poco espero que se vaya haciendo a nivel legislativo y que no solamente sea el desdoblamento de las hilos sino que se hagan efectivos esos derechos ¿no? que eso es lo más importante no solamente incluir a las mujeres como sujetas de derechos sino efectivamente poder gozar de esos derechos bueno volviendo esta clase es un poquito más como de español pero volviendo al tema de la concordancia y de las incongruencias gramaticales existen los sustantivos y el adjetivo es con género eso como decíamos en el español eran dos géneros a la forma de hablar lo femenino y lo masculino y existen los adjetivos de género masculino y para ellos el sustantivo normalmente va a terminar en o por ejemplo si yo me refiero a la palabra amigo yo voy a utilizar el adjetivo en igual en masculino normalmente terminando con una o aquí les pongo el ejemplo de el amigo pues es honesto si yo digo un niño es bonito no digo un niño es un niño bonita ¿verdad? o sea para que haya congruencia gramatical el adjetivo normalmente va en el género que modifica el sustantivo ¿no? sería igual con lo mismo con los géneros femeninos con los adjetivos en género femenino por ejemplo si yo hablo de una casa pues la casa no es bonito la casa es bonita ¿sí? entonces normalmente va a haber estos adjetivos y los vamos a identificar con una a o con una o en el masculino o en el femenino pero también existen los adjetivos de género invariable que se refieren a los ambos este géneros en femenino y en masculino y que son invariables porque pueden aplicarse para los dos ahí les tengo un ejemplo la palabra fácil pues no hace ilusión puede ser cualquier cosa que ustedes imaginen que puede ser fácil no lleva una o ni una a sino es invariable ¿no? de igual casi los vamos a identificar porque terminan en e muchos pueden terminar en e o en consonantes bueno ahora viene lo que mencionaba la doctora Villaneda que es el desdoblamiento de hombres y mujeres mujeres y hombres y es una técnica que se utiliza normalmente precisamente para textos en los que se quiere hacer la presencia de hombres y mujeres por ejemplo en las últimas reformas a la ley en materia electoral y en materia política pues si hablaban ya incluyen diputadas y diputados ¿no? incluyen ciudadanas y ciudadanos es hacer patente que están presentes ambos géneros y para eso vamos a utilizar las y los que es como cuando pensamos en lenguaje incluyente es lo que a muchas personas se nos viene a la mente empezar a utilizar las y los pero es una técnica que tampoco tiene que ser abusivo su uso porque llega a ser cansada y reiterativa por ejemplo el desdoblamiento de hombres y mujeres es recomendable cuando vamos a utilizar frases pequeñas discursos introductorios pero no un discurso en el que vamos a estar nombrando constantemente las diputadas y los diputados las ciudadanas y los ciudadanos porque puede llegar a ser cansado las mexicanas y los mexicanos que pudiéramos cuál sería la mejor forma de poder a lo mejor en algún si es un discurso o un texto grande si utilizar en ciertas partes sobre todo al principio el desdoblamiento pero después empezar a utilizar los abstractos porque si no resulta muy cansado no solamente porque no hay una economía en el lenguaje sino que resulta cansado también para la persona que está escuchando el lenguaje o leyendo eso no está repitiendo constantemente entonces a eso se le llama aquí tenemos unos ejemplos los adolescentes son un grupo de población que requiere políticas públicas específicas las y los adolescentes son un grupo de población el día del niño que eso es algo que utilizamos yo creo que la mayoría de las personas el día del niño el día de la niña y el niño todos los que trabajamos hombres que trabajamos esto es el desdoblamiento hacer patente que nos estamos refiriendo a mujeres y hombres el uso de los de los comunes o de los sustantivos comunes o abstractos yo creo que esta también es la herramienta más fácil para no incurrir en lenguaje no inclusivo es tratar de pensar los sustantivos en términos abstractos que era lo que decía la doctora Villanero si hablamos de los niños pues sería la niñez los ciudadanos la ciudadanía los adolescentes la adolescencia los hijos la descendencia o sea es a veces es es complicado empezar a encontrar estos abstractos pero para eso yo les doy el tip la recomendación que si es algo que vamos a escribir si tener al lado pues sacar el diccionario o el en el internet empezar a buscar los sinónimos y los abstractos de todos los sustantivos y todos los adjetivos porque este si es un proceso que a veces es complicado pero si tenemos la oportunidad de tener un diccionario o el internet a la mano este puede ser una herramienta de mucho uso quisiera no sé si pueda externarla claro por ejemplo hay ya hay palabras con sexología no sé cómo se le puede nombrar por ejemplo es line o el internet si ahorita los vamos a ver que son los lo que les decía bueno ya lo vimos una vez que son las palabras en el español tienen género todas las palabras o hay masculino o femenino ¿sí? pero no por eso significa por ejemplo el internet si es una palabra que lleva un artículo o sea es un masculino es un sustantivo masculino porque no podemos decir la internet ¿sí? en ese caso particular en ese ejemplo particular si es un masculino pero no significa bueno el internet pues es algo es una cosa no es o no está no nos estamos refiriendo a una persona pero si nos estuviéramos refiriendo a una persona por ejemplo la víctima por decir que también es femenino pero no por eso significa que no pueda ser no nos estamos refiriendo a una víctima masculina no sé si soy clara sí 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 y bueno por ejemplo también tengo otra duda no sé si se pueda pronunciar los y las diputadas o para no ser o si me permiten a Claudia adelante sí claro a ver puse puse aquí en el chat en qué en qué caso lo recomendamos cuando a eso se le llama desdoblamiento este las diputadas y los diputados ¿verdad? están están desdoblados los dos géneros ahora ello es por supuesto cuando estamos hablando cuando tenemos como referencia contextual como están como referentes de nuestro discurso es decir van dirigidos a a personas concretas reales existentes también se pueden utilizar ese desdoblamiento en documentos normativos cuando se alude al ejercicio de derechos y responsabilidades porque obviamente que la dirección las regidurías etcétera este de suyo de suyo no realizan o concretizan esos derechos ahí también se recomienda el desdoblamiento entonces no perdón no vi quien preguntó si es recomendable si se puede utilizar el desdoblamiento pero el abuso de ello de las y los sin tener como referente que pueden que pueden decirse las cosas de una manera más digamos armónica en el discurso en el texto tomando en cuenta las recomendaciones que aquí hacemos sobre todo de los sustantivos comunes y de los sustantivos abstractos luego se vuelve muy cansado el texto y hasta para el habla ¿verdad? es algo como que chocante estar siempre con el desdoblamiento no sé si me expliqué compañero que hizo la pregunta Juan Antonio del PT sí me quedó claro gracias compañero Juan Antonio ¿fuimos claras? sí muy claras doctora muchas gracias muy amable chao bueno en el caso por ejemplo de las diputaciones si tratáramos de hablar en un lenguaje neutro en lugar de decir las diputadas y los diputados o las diputadas y los diputados si nos queremos referir al cargo como tal podríamos decir las diputaciones ¿no? sería lo más neutro que pudiéramos utilizar en un sentido abstracto en un sentido de sustantivo común y por ejemplo un ejemplo que va a ser de todos los días y que es de todos los días tanto de partidos políticos como del instituto electoral es no solamente los ciudadanos que ya vimos que lo más correcto sería ciudadanía electorado utilizamos mucho el electorado y electorado o los electores perdón los electores y que sería lo más lo más inclusivo utilizar podemos decir en un desoblamiento las y los electores o las las electoras y los electores o el electorado que esa es la palabra que utilizamos constantemente quienes estamos en en el ámbito electoral tanto partidos como instituto bueno aquí existen también los sustantivos epicenos que son los que designando seres animados hablando de cosas que existen animadas tienen una forma única a la que corresponde un solo género gramatical para referirse indistintamente a unos individuos de un sexo u otro esto existen epicenos masculinos y existen epicenos femeninos por ejemplo existen el personaje tiburón lince bueno son unos ejemplos en femeninos persona víctima hormiga y perdiz y para hacerlo más práctico para entender muy bien lo que son los epicenos por ejemplo en la construcción de una frase la palabra víctima entendemos que es un sustantivo femenino pero podemos hacer alusión a que es hombre la víctima hombre fue trasladada al hospital más cercano y no lo 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 incorrecto sería la víctima un hombre fue trasladado al hospital más cercano ahí está vamos a hacer alusión al sustantivo que es la víctima ahí está en femenino entonces lo que le sigue tiene que seguir en femenino en masculino y por último el último recurso que podemos utilizar que vamos a ver el día de hoy para utilizar el lenguaje incluyente y evitar el masculino genérico es para frasear las frases de lo que estamos diciendo un ejemplo puede ser los romanos en lugar de decir los romanos el imperio romano la cultura romana el pueblo romano la civilización romana o sea es tratar igual si nos referimos a los mexicanos podemos decir el pueblo mexicano para no tener que decir solamente los mexicanos igual lo mismo con los mesoamericanos sociedades mesoamericanas civilizaciones mesoamericanas pueblos mexicanos eso pudiera aplicarse con los gentilicios pero tratar de hacer el esfuerzo de si estoy dándome cuenta que estoy cayendo en el uso del masculino genérico tratar de parafrasear o a lo mejor cambiar un poquito la redacción de las frases para que no queden en masculino genérico en este módulo serían todas las todas las herramientas en el módulo 3 más adelante el día viernes vamos a ver otras herramientas para el uso del lenguaje incluyente por mi parte sería todo no sé si haya quien tenga dudas y con mucho gusto nos atendemos pues sí bueno una vez que hemos presentado el primer módulo que si recuerdan tiene la intención de ser el marco teórico y una vez que hemos presentado algunos recursos gramaticales para este evitar siempre nombrar la realidad en masculino pudiéramos pasar a preguntas y respuestas si abren como no no podemos ver a todo mundo la licenciada Katia Guadalupe Tenorio está planteando una pregunta está en el chat y para que también lo voy a leer tengo una duda en una capacitación reciente por parte de la fiscalía nos pedían que cambiáramos las palabras candidato candidata precandidato o precandidata por personas candidatas sí exactamente de eso se trata Katia la primera parte utiliza el recurso del desdoblamiento que suele ser cansado para quien habla y para quien lee y la segunda parte personas candidatas estas esto está en sustantivo personas y candidatas en un sustantivo común o abstracto en este caso note que las personas así nada más las personas es un sustantivo llamado epíceno es decir nomás nomás se puede decir las personas no se puede decir los personas ¿notan cuál es el sentido? entonces sí es correcto este uso es menos cansado es intelegible a la razón este y es la propuesta que hacemos y ya hemos dicho en qué caso sí en qué caso sí recomendamos el desdoblamiento no sé si quedó respondida Katia ¿cómo ve? Sí está muy bien lo que pasa es que tenía esa duda porque nos pedían que ya en las convocatorias y en los métodos de elección para candidatos modificáramos esas palabras de manera que no hiciéramos tanto la mención de candidatos y candidatas y que a su vez fuera de una manera general solamente que me quedaba mucho esa duda si estábamos haciendo lo correcto de manera que que sí suena también repetitivo personas candidatas pero ¿cómo plantearlo de manera que no fuera ahora sí que por ejemplo en el método estarnos refiriendo personas candidatas personas candidatas que si era correcto o no pero sí sí me queda un poquito más claro en ese sentido para no redondar en la palabra candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatos ya en la redacción perdón ya en el texto mismo habría que ver el texto decía en la presentación de Ana Claudia se pueden utilizar los pronombres ¿verdad? quienes aspiren a las candidaturas las candidaturas ¿me explico? ajá aludirá a personas candidatas cuando ello remita a ejercicios concretos realizables de personas personas candidatas entonces el referente son los entes existentes como personas pero en el texto en su desarrollo en la redacción puede utilizar los pronombres ¿verdad? quienes opten por las candidaturas o las candidaturas de bla 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 ¿sí? perfecto muchas gracias el licenciado Yaques nos pide tomar la palabra licenciado gracias pues sí les agradezco porque estamos en ciernes y pues tenemos que ser incluyentes ¿verdad? tanto hombres como mujeres en estos aspectos hay muchas preguntas que hacer y mucho trabajo que hacer por ejemplo a la ponente a referencia a la ponente a la compañera hizo una referencia dijo niño bonito yo por ejemplo digo candidata bonita ¿verdad? ahí mi lenguaje ¿qué implica? ¿verdad? ¿qué responsabilidad implica? ¿sí? decir lenguaje sexista porque en algunos casos sobre todo en Puebla en Oaxaca en Chiapas ¿verdad? ¿en qué incurro yo cuando hago pronunciamientos sobre una candidata o un candidato sobre todo la candidata y le pongo ahora sí le incluyo ¿verdad? le pongo el concepto de belleza candidata bonita mi candidata bonita piensen es una pregunta que vale sentido ¿verdad? nosotros lo que queremos es evitar muchos problemas incluso con esto tenemos muchísima cultura claro claro mire mañana mañana no mañana no perdón el viernes se trata precisamente de qué es el lenguaje sexista y cuáles son sus ejemplos y verá usted que eso que acaba usted de decir de de imputar ciertos atributos a la feminidad como si de suyo le pertenecieran de suyo es pues es sexista pero eso será tema del viernes el no sé si respecto a las a las digamos a la exposición de estos días perdón de estos dos días pero de hoy mismo a ver de lo que se trata es de aprender un lenguaje incluyente me voy a permitir este decir no no neutro o sea no neutro no no incluyente neutro gramaticalmente pues sí son conceptos y hay que aprender pero estamos hablando de que el discurso nuestro tiene que ser incluyente tenemos que dejar de pensar solo a través de logos o la razón masculina si nosotras las mujeres hacemos consciente ese lugar si nos que quisiera hacerlos conscientes cacharnos cada que lo cada que lo decimos nos cachamos y en ese momento corregimos después de la décima vez ya se vuelve porque hace signo en la en la conciencia se pasa de lo inconsciente a la conciencia tiene que ver les vamos a compartir el material ahora este bueno no sé no sé ahorita por qué medio este víctor va a tomar la palabra víctor nuestro compañero de paridad para ver por qué medio se los comparte para que lo relean y pensemos o sea hablamos así no sólo por una cosa digamos de socialización externa de lo pedagógico educativo no hablamos así con la razón masculina por algo que tiene que ver con la lógica del inconsciente de la sexuación y del poder entre los géneros ese es el meollo ahí está el punto mientras no lo hagamos bien bien evidente a nuestra razón mientras no repensemos eso vamos a seguir tropezándonos nosotras las mujeres y los hombres van a seguir siempre hablando solamente con este nombrando la masculinidad si 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 tienen otra duda Alicia si si Marisela yo manejo documentos públicos que manejan figuras como un comité técnico entonces el comité técnico dice se integrará por presidente el gobernador del estado secretario de tal el titular de la secretaría si todo me sorprende porque por ejemplo hay una una representación aquí que es este dice representación estatal de FONAES es un comité de un fideicomiso ahí lo veo neutro y por ejemplo secretario pues es masculino pero por ejemplo ya los vocales es neutra la palabra si me ocurriría que pudiera decir presidencia claro y ya si puede ser así si debe de ser debe de ser debe de ser porque de lo que estás hablando de lo que estamos hablando es del comité el referente no es el gobernador que se llama Alejandro Tello no perdón es el comité el referente de lo dicho es el comité técnico de no sé qué por lo tanto es la presidencia la secretaría las vocalías la tesorería etcétera ¿notan? ¿sí Marisela? sí y ahorita voy a vamos a hacer modificaciones para poder hacer incluyente el comité la denominación gracias sí doctora Adelaide bueno yo una primera reflexión entonces estamos con que el lenguaje incluyente lo que nos permite es dar visibilidad a quienes participan en las en cualquier ámbito el ámbito público el ámbito privado pero bueno sobre todo el ámbito público entonces una primera reacción de quienes tratamos de hacer uso de ese lenguaje pues es el desdoblamiento ¿sí? las consejeras y los consejeros pero ya cuando se está construyendo documentos o se está haciendo redactando un oficio o se construyendo un discurso pues suena bastante chocante pesado aburrido estar dándole vuelta entonces es ahí cuando necesitamos utilizar técnicas de las cuales nos expusieron en esta tarde en este rato sobre el uso de sustantivos genéricos pero sí ser cuidadosos porque lo que hace rato se refería al secretario ejecutivo era a cómo diferenciar por ejemplo las facultades cuando estamos construyendo un reglamento cualquier documento normativo ¿verdad? si estamos hablando de las facultades pueden ser facultades personales o sea de un individuo en concreto o puede ser bueno no un individuo en concreto de un individuo que ocupa un cargo o puede ser facultades de un órgano y ahí hay diferencia sí porque si nos regresamos al ejemplo que ponía el licenciado Osiris hay facultades personales sí él como titular de la secretaría ejecutiva pero bueno estamos en un documento normativo donde puede ser él o puede ser ella tendríamos que referirnos que el titular la persona titular de la secretaría ejecutiva podrá firmar cheques o podrá dar fe de ciertos actos etcétera porque esa facultad nada más la tiene la persona titular no la tienen todos sus demás compañeros que también integran la secretaría ejecutiva y cuando nos referimos a facultades del órgano como tal pues ahí sí podemos decir la secretaría ejecutiva la secretaría ejecutiva podrá hacer esto o no podrá hacer aquello entonces ahí sí tenemos que pues irnos con mucho cuidado verdad pero pero si es pues se trata de poner en práctica esto nosotros hemos tenido la orientación cuando construimos los documentos normativos del instituto pues de la doctora del área especializada verdad pero yo creo que si es una tarea que poco a poco pues todos en nuestro ámbito tendremos que ir incorporando esa sería nada más mi reflexión muchas gracias perdón alguien más tiene quiere participar yo tengo un comentario que hay de los grupos de la diversidad sexual cómo se puede incluir a este grupo mediante el lenguaje yo he escuchado que utilizan el todes es correcto utilizar esta palabra para para incluirlos a ellos miren miren como sabemos la construcción de nuestro lenguaje la estructura de nuestro lenguaje es está estructurado es una estructura que se compone de elementos por eso se llama estructura verdad es una urdimbre estructurada a partir de la diferencia de la bipolaridad de lo masculino y de lo femenino es decir nombramos todo lo existente o en femenino o en masculino existen dos géneros gramaticales a partir de los cuales damos cuenta de la realidad así está estructurado el lenguaje verdad por eso hablamos este hemos dicho que se habla siempre solo desde un lado desde la masculinidad pero habría que agregar la otra parte que es la feminidad la que no está dicha ahora el lenguaje es algo vivo es cierto es algo dinámico es algo que cambia fluye y demás es cierto que los lingüistas a ver los lingüistas tradicionales de la escuela tradicional rechazan no quieren el todes ni las arrobas ni nada porque dicen que no refiere no remite a personas existentes mientras que ya sabemos hay una reivindicación de parte de los colectivos con orientación sexual diversa que dicen no yo puedo yo reivindico mi manera de nombrarme de autonombrarme a eso compañeras compañeros a esa reivindicación a esa posibilidad siquiera de nombrarlo se le llama la episteme sin verme se le llama la episteme discursiva de la posmodernidad eso sería imposible en otro horizonte cultural verdad lo diverso lo múltiple lo heterogéneo lo digamos lo que aún no es aceptado por la lingüística clásica la lingüística de la posmodernidad de la deconstrucción lo acepta pero lo acepta quiere decir acepta que se autonombren como ellos o como las colectividades opten me explico eso si lo acepta que los grupos se autonombre desde su percepción si es correcto no es correcto pues eso ya es una valoración digamos más allá de lo que diga la filosofía del lenguaje pues si nos vamos a la filosofía del lenguaje tradicional va a decir no es totalmente incorrecto la RAE de hecho ni siquiera acepta que se desdoble el discurso desde la razón masculina a nombrar la alteridad me explique menos va a aceptar este estos este nombrar un género u otros géneros porque ya saben ustedes que ahora se habla de la plasticidad del género verdad de que no solamente hay dos géneros sino que hay diversos géneros y todos ellos quieren ser nombrados pues en eso estamos precisamente hay quienes hay colectivos que lo aceptan o lo utilizan y hay quienes este se apegan a la lingüística tradicional y no quieren aceptarlo entonces pues ya será como como una cosa de decir bueno yo sí yo no tomando en cuenta que hoy se posibilita hablar así porque hay un contexto lingüístico este que lo permite no sé si fui medio clara Fabiola compañeras o nomás no es que es que lo dice no es que surgen más dudas ah que bueno de eso se trata de eso se trata porque quien quien dice tener la verdad no pues mala maestra verdad se trata de que nos quedemos con las inquietudes y digamos ah o sea que existe esto que se llama la plasticidad del género ah y eso pertenece a la posmodernidad ah hay una deconstrucción de la dicotomía de los géneros ya no nada más hay dos según según quien verdad según la filosofía de la posmodernidad ok quien más yo doctora buenas tardes y buenas tardes a todos ahorita ya que ahorita licenciado ya que sí sí compañera ay perdón gracias bueno hablando de estas palabras que ya nos comentaba la compañera Ana Claudia yo en lo personal cuando estamos monitoreando o realizando alguna entrevista como sabemos la dirigencia en el caso de Zacatecas hay una presidenta una dirigencia este y pues por lo regular se les conoce como dirigentes y yo he escuchado en varias ocasiones que le dicen la dirigente o este dicen la presidenta dirigente de tal partido usted ya como nos decían existen estos este artículos con el sustantivo que forman si está bien dicho entonces la dirigente o la presidenta dirigente sí a ver solamente solamente algunos solamente algunos sustantivos llamados epícenos no admiten el cambio del artículo otro sí la dirigente porque termina en la dirigente el dirigente ¿me explico? ponían a Claudia el ejemplo no podemos decir este no sé el meso no pues eso no existe ¿me expliqué? pero como sí existe una mujer muchas mujeres dirigentes entonces es correcto decir la dirigente o la la presidenta ahí la presidenta porque se ha dado un paso ¿me explico? ahora volviendo viéndonos podemos decir la dirigente podemos decir ¿qué otra palabra? la la no sé a ver piensa en otra podemos decir la dirigente cuando se empezó a usar la jueza ya se quería acabar el mundo ¿verdad? recuerda la gente de hecho todavía hay gente que rechaza decir la jueza la médica suena como en nuestro en un lenguaje totalmente incluyente de avanzada es lícito decir la dirigente va a haber lingüistas tradicionales que le van a corregir la plana y entonces ustedes nosotros tenemos que decir ah sí compañera compañero pero el lenguaje es algo vivo y bla 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 y la inclusión y bla 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 ¿ok? ok gracias sí gracias ok el licenciado ya tenía una participación mire les agradezco les agradezco mejor para la otra otra pregunta para no estar usando tanto ok alguien más doctora Adelaida para que tome la sí pero regresando con con la pregunta de Paola este hay lo correcto ahorita sería la dirigente la presidenta o la dirigente esa sería en este momento pero si queremos dar un paso allá pues hay que empezar a echarle exacto pero bueno para no errarle esa sería ahorita lo más lo más lo más aceptado por la comunidad lingüística lo aceptado por la comunidad lingüística clásica es la dirigente lo lo aceptado por la vanguardia lingüística feminista la dirigente ok opten ustedes opten y y eso es yo nada más quería comentar que que bueno aquí estamos presentes los integrantes de la comisión de paridad las consejeras y las representantes las señoras representantes o representantas ya aplicando nuestra el pasito adelante y este y nos da mucho gusto que también nos estén acompañando los señores y la señora representante ante el consejo general si es muy muy grato está también la dirigente de un partido político los dirigentes de otros partidos políticos y bueno personal de integrante de los de los institutos políticos además de nuestro personal de comunicación social verdad entonces pues creo que ha sido para hacer esta primera sesión pues un éxito porque bueno nos permite ir divulgando estas nuevas que se como se puede decir exigencias en el uso del lenguaje incluyente bueno yo sería lo que tendría que comentar para cerrar no sé si sea más comentarios si me permiten un breve comentario si gracias si agradecer agradecer este taller tan rico tan enriquecedor tan ilustrativo caigo en cuenta que hay que educar o volvernos a educar y reeducar en todos los niveles o sea para deconstruir y reconstruir ese lenguaje y por tanto esa cultura obviamente esto implica tiempo recursos involucrar los pilares de la educación o sea el conocimiento y las instituciones sin embargo lo que hoy se ha hecho es trastocar nuestras conciencias en cuanto a género y en cuanto al lenguaje inclusivo entonces esto para mí me deja un maravilloso sabor de boca y creo que por nuestra parte debemos de transmitirlo a nuestros nuestros nuestras híjole es complejo de verdad es un bloqueo este mental que vaya estoy en shock la verdad ir ubicando mis palabras y en la forma de ir hilando es muy complejo traemos yo creo que arrastrando una cultura en cuanto a hablar de un género en todo prácticamente masculino incluso yo estaba viendo mi pantalla puse DR en vez de decir doctora puse doctor desde ahí en este momento mi conciencia está tratando de ubicar y de hilar ideas que voy a transmitir en ese caso a nuestro comité que lo preside una mujer y vaya yo me llevo mucho conocimiento y mucho agradecimiento de verdad todo gracias gracias muy amable es precisamente es ahí en ese temblor de la conciencia cuando se hace posible renombrarnos y nombrar la realidad desde el lugar discursivo de la feminidad es todo un proceso pero ese ese temblor de la conciencia es sin el cual no doctora de la ida simplemente agradecerle su presencia y esperamos y esperarlos para el día viernes que no no nos fallen para poder este concluir esta esta plática esta introducción porque creo que alcanza apenas para para darnos una una pequeña entrada a esto que requiere de una rigurosidad verdad para para ir más allá para este y sobre todo ir aplicando lo poco que vayamos este aprendiendo irlo aplicando tratar de aplicarlo en el día a día y bueno al menos de aquí al viernes a ver cuántas oportunidades tenemos de aplicar lo que hoy vimos a ver cómo nos va a todas y a todos muy bien solamente un comentario final nos están pidiendo el material el material didáctico ya mi compañero Víctor nos puso en el chat de qué manera se pueden descargar los materiales ahí está el enlace para quien esté interesada interesado en ello y pues a sus órdenes para el próximo viernes gracias 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 a todas a todas las personas que acá nos acompañaron muchas gracias y en la página también se puede poner en la página del IES dice usted o sea en el micrositio de paridad así claro así sí eso de suyo vamos a subirlo al micrositio llamado género y paridad punto IES punto ORE pero me imagino que este que este enlace lo puso ahorita Víctor porque es de manera inmediata mientras que el otro el micrositio hay que pedirle eso a sistemas pero sí ahí está lo que acaba de crear mi compañero Víctor eso que se llama nube ¿verdad Víctor? Víctor ok ahorita les dejé también la liga del micrositio que tenemos como dice la doctora Villaneda desde elante quedará disponible también ahí para si lo quieren compartir en el micrositio también los invitamos a que lo visiten para hay otros materiales de la dirección de paridad y del IES que se han elaborado en materia de género Silvia pues muchas gracias por su atención también y nada más un último comentario que quisiera hacer doctora y ya cuando empezamos cuesta mucho trabajo a veces empezar a hablarnos y nombrarnos en femenino realmente es algo que es de manera inconsciente pero ya cuando empezamos a hacer el esfuerzo de empezarnos a nombrar las mujeres en femenino y empezar a querer que nos nombren en los discursos y en los textos pues es un ejercicio realmente bueno porque empieza por una el cambio entonces si es un proceso paulatino pero que al final del día es muy enriquecedor gracias si claro porque perdón porque no solamente cambia el discurso no no cambia la mujer de suyo ok es un proceso del inconsciente bueno ya para no este entretenernos pues muchísimas gracias doctora Adelaida gracias por su moderación muchas gracias consejeras electorales consejeros este compañeras representantes ante la comisión representantes de los partidos y otras muchas compañeras les mandamos un abrazo muy cariñoso y muchísimas gracias apreciamos mucho su presencia aquí muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes chao bye gracias hasta luego gracias hasta luego muy buenas tardes saludos